Hoy viernes debemos sentirnos nosotros también llamados y enviados por el Señor. Es un envío a que anunciemos las maravillas de Dios a todas las naciones. Y es eso precisamente lo que hicieron los 72 que fueron enviados por Jesús. Fueron a hacer milagros, fueron a anunciar el reino de Dios, pero sobre todo fueron a preparar el terreno donde Jesús iba a estar. Démosle gracias al Señor por su palabra. Esa palabra que a través del evangelista San Lucas, a quien estamos celebrando hoy, hemos recibido nosotros y que nos llena de alegría y de esperanza. Que esa palabra del Señor que ha sido esparcida por todo el mundo, llegue hasta los más necesitados y especialmente hasta los que necesitan una palabra de consuelo, de fe y de esperanza.